¡Que viva México y los mexicanos! Hoy nos encontramos en Englewood, California, de donde soy yo y donde hoy me invitaron a probar todas estas delicias. Primero empezamos en Fiesta Martín, el primer restaurante de la familia Martín en Englewood, donde si quieren un buen molcajete, este es el lugar. Me senté a escuchar su historia de la familia y me impresionó lo duro que han luchado para lograr todos sus sueños. Y obviamente guardé un poco de espacio para un buen postre. Entonces fuimos a Antojitos Martín, que también es de esta familia de los Martín. Tienen aquí todos los LA Favorites. O sea, si quieres una mangonera, un jugo verde. Si andas media saludable, un jugo verde. Pero yo andaba en Mood, Crepa, Sushi, Acai Bowl. Aquí tienen de todo. No tienes que ir a ningún otro lugar para buscar tus favoritos de Los Ángeles. Aquí te lo encuentras todo. Y después de eso, me invitaron a su restaurante nuevo, que es Cantina, restaurante que se llama Martín's Cocina en Cantina, donde te recogen. Aquí tienen el servicio más increíble, que no sabía que otro lugar lo tienen. Creo que no, este es el único. Donde te recogen de tu casa, te llevan al restaurante, disfrutas de la comida y estas buenas bebidas, que la verdad se las recomiendo muchísimo. Vean qué ambiente tan padre. Ay, el sushi aquí está buenísimo. Yo ordené unos tacos de papa, que también la verdad están buenísimos. Es que la verdad, todo lo que comí el día de hoy, desde en la mañana el molcajete, hasta los antojitos, hasta la cantina, está todo delicioso. Te recogen después del restaurante, te llevan al concierto, y después de eso te dejan en tu casa. Muchísimas gracias, familia Martín, por esta gran invitación.